Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas, a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre. Y por lo tanto, tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo, cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñan de Yarañeé de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñan de Yarañeé, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñan de Yarañeé Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Nosotros nos encontramos con este capítulo 9 que estamos reflexionando. Nosotros estábamos mirando aquí los versículos, principalmente los versículos del 3 al 15, en donde encontramos el engaño de los gabaonitas. Vamos entonces de nuevo a ir mirando lo que significa esto del engaño de los gabaonitas. En el versículo 3 leemos así, la tradición bíblica subraya en repetidas ocasiones que los gabaonitas no tenían rey, decíamos. No sé si recuerdan, anteriormente ya habíamos dicho algo sobre esto. Aunque la ciudad fuese tan importante como este sistema que ellos tienen, el sistema monárquico. En el versículo 11, que viene más adelante, se dice que la decisión la tomaron democráticamente los ancianos junto con todos los habitantes de Gabaón. Y entonces nos preguntábamos y decíamos, ¿será que esto refleja un dato histórico verdaderamente o una postura crítica ante el sistema monárquico? Recordemos que Israel también, cuando se está escribiendo esto, está hablando de la monarquía en realidad porque toda la historia bíblica que nosotros encontramos se refiere a la situación difícil por la que pasó Israel, que fue la del exilio. Y ellos le están culpando directamente a los reyes, es decir, a la monarquía, esta situación. Entienden lo que están al frente de esa comunidad. O sea que estos elementos, queridos amigos, no son simplemente elementos que nosotros vivimos hoy también. Y eso mismo es lo que aquí parece que en el fondo, ¿verdad? Por eso se hace esa pregunta. ¿Será que refleja un dato histórico o será que es una postura más bien crítica ante ese sistema monárquico? Pero de cualquier manera nos ayuda a reflexionar, a pensar en cualquiera de estos elementos. Por una parte, si fuese un dato histórico y bueno, a ver un poco cómo se comportan los gabaonitas en relación a Israel. Y si es una crítica justamente al sistema monárquico, o sea, al sistema de gobierno, también para nosotros sería muy interesante para que abramos un poco los ojos y tengamos esa capacidad. Pero miren que aquí estamos hablando de una capacidad sincera, de una sinceridad de corazón y de una sinceridad, porque estamos en la Biblia, estamos hablando desde la Biblia. No es aquí ese famoso, ¿verdad? Este, lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Hacen wahú, pero en realidad no es así, ¿verdad? No lo demuestra por sus acciones y por su forma de actuar. Después nosotros seguimos leyendo el versículo 4 y aquí nosotros hablábamos de la frase también ellos actuaron con astucia. Esta es la palabra que encontramos aquí. Que carece de un claro punto de referencia. O sea, ¿a qué es el que también, ese también sobre todo, también ellos? ¿Será que se refiere entonces a la astucia de quién? A la conducta con la que Josué, ¿será que Josué fue el que actuó con astucia cuando conquistó, por ejemplo, la ciudad de Hai? Entonces, Josué que está al frente, o será incluso la ciudad de Jericó, ¿se acuerdan? Que ellos con astucia también. Pero, como decíamos, esa es una suposición. ¿Por qué está diciendo que también ellos, es decir, los gabaonitas, actuaron con astucia? O tal vez piensa en Rajam, ¿verdad? O sea, en Jericó, que se mostró también astuta con sus mentiras. Aquí, de otra manera, estamos mirando desde ahí. En el versículo 4 al 5 llama la atención la solunidad del texto hebreo, la repetición y la abundancia de participios adjetivos y sustantivos. Bueno, estos son dentro del género literario. Luego, en el versículo 6, nosotros hablábamos y decíamos, y fuimos compartiendo esto y hablando más, los gabaonitas bajan a Gilgal, porque es allí donde se encuentra Josué, ¿verdad? Y entonces, se dirigen a Josué y a los de Israel. Ish, Israel. Ish, Israel, que aparecen varias veces. Hemos leído y hemos visto muchas de estas frases. Bueno, entonces, vamos un poco más nosotros al 9-10, solamente para ubicarnos lo que significa esto del engaño de los gabaonitas a Israel. El contraste con lo dicho en el versículo 3. Los gabaonitas aducen como motivo de su presencia la fama del Señor. Es decir, ellos hablan. Nosotros hemos escuchado la fama, pero no dicen todo, ¿verdad? La referencia, por ejemplo, a los sucesos de Egipto y a los dos reyes amorreos, establece un punto de contacto con Rajab, pero hay diferencias pretendidas, ¿verdad? Hay, entonces, diferencias. No es que dicen del todo. Muy por encima. Hasta podríamos decir que si es el engaño, justamente, entonces hay puros y cual es la diplomacia, ¿verdad? O sea, muy por encima hablan de estas situaciones. Ahora, en el versículo 11, nosotros tenemos la propuesta de la asamblea gabaonita que debían decidir los mensajeros. No coincide exactamente con lo escuchado hasta ahora. Era una propuesta más modesta. Somos sus vasallos. Hagan con nosotros un pacto. Pero los embajadores jugaron fuerte. Empezaron silenciando la actitud de vasallaje. Y dicen, hagan con nosotros un pacto. Luego, se muestran humildes, pero solo con Josué. Somos tus vasallos. Ahora bajan un escalón más. Somos sus vasallos. ¿Entienden? Entonces, esta también posiblemente es una estrategia. Tal vez eso es lo que está queriendo decir. O sea, son muy, muy diplomáticos en su actuar. Se presentan porque vasallos, en este sentido, en el hebreo, el abad, esclavos en realidad. Nos ponemos, ¿verdad? A tu disposición. Somos vasallos. Somos esclavos tuyos. Pero hagan con nosotros un pacto. ¿Entienden? Entonces, estas son situaciones muy interesantes que tenemos que estudiar y tenemos que ver. Volvemos enseguida con mañan de Yarañe en Antiguo Testamento. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Estas palabras pronunciadas por Francisco en el primer viaje internacional de su pontificado siguen teniendo vigencia. Resumen su programa de gobierno y quizás por eso siente debilidad por emprendedores como Noel Díaz, fundador de Esne Televisión y Radio, para los que ese hacer lío es misión. Francisco lo recibió en una visita privada en Casa Santa Marta y ya van por su séptimo encuentro. Hemos hablado varias cosas, hemos tenido casi una hora de conversación y yo creo que una de las cosas que sigue siendo es que quiere una iglesia de salida, quiere una iglesia que salga a las periferias, sigue siendo ese su mensaje. Noel fue un migrante. Limpiaba zapatos en Tijuana y consiguió asentarse en Estados Unidos. Desde allí con sus retransmisiones intenta promover la fe de la comunidad latinoamericana. De hecho le hice una breve presentación de todo lo que está haciendo Esne, de la comunidad migrante, de toda Latinoamérica donde estamos llegando, los radioescuchas, televidentes y se alegró mucho y me dijo sigan adelante, sigue haciendo eso. Y dijo una palabra que me conmovió, dijo gracias, gracias por hacer lo que están haciendo. De hecho el Papa le mandó una bendición a todos los televidentes y radiooyentes de Esne. Francisco también se conmovió al ver en la presentación de Noel cuál es la situación de muchos migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. Parte de la presentación es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, que hay miles y miles de hombres y mujeres, niños que están cruzando la frontera. Se conmovió al ver esas imágenes por supuesto. Este fue el primer encuentro de Noel con el Papa. Quiso demostrarle que no olvida su origen humilde. Fue durante el viaje a México en 2016. Después siguieron muchos encuentros, aunque el mensaje que Francisco le ha transmitido no ha cambiado. Iglesia en salida. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube, Ñan de Yara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yara Ñe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque. 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generas un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés ingresando a www.sancayetano.com.py Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases, inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yara Ñe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yara Ñe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981-505-036. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Dicen que un día un ángel a una mujer visitó. Dicen que un día un niño en un pesebre nació y aunque era el rey de los hombres humilde creció. Y cuentan que en unas bodas un milagro ocurrió. Se quedaron sin vino pero Él les dio el mejor. Y a los ciegos oscuro el pan también multiplicó. Calmó las aguas en medio de tormentas y por mí se entregó. Y a los ciegos oscuro el mejor. Aunque no lo pueda ver, aunque no lo pueda tocar, creo en su palabra y la promesa que regala, vida eterna. Yo creo en un Dios que tanto me amó. Yo creo en un Dios que a su único Hijo al mundo envió por mi salvación. Yo creo en un Jesús... Yo creo... Creo... Creo en un Jesús... En ti, Jesús, yo creo Yo creo, aunque no me ha creído Creo, aunque no entienda Creo en Cristo mi Señor En ti, Jesús, yo creo En tu palabra creo En tu camino creo En tus promesas creo En ti, Jesús, yo creo En tu palabra creo En tu camino creo En tus promesas creo 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 En ti, Jesús, yo creo Queridos amigos, seguimos con Yandellarañe en Antiguo Testamento Estamos reflexionando desde el libro de Josué Su teología y sobre todo, todo lo que nos trae aquí como narración El capítulo 9 Aquí nosotros miramos la astucia de los gamaonitas Vamos a leer un poco el versículo 12 y 13 hoy para continuar nuestro estudio bíblico Lo anterior podemos mirar en los cursos anteriores donde ya fuimos hablando, fuimos reflexionando En forma un poquito más desmenuzada y más profundizados Ahora seguimos con estos siguientes versículos que son el 12 y el 13 Que sucede aquí en este lugar Este es nuestro pan Dicen ellos, están hablando ya del pan, de lo que ellos traen Todavía estaba caliente cuando nos proveíamos de él en nuestras casas El día en que salimos al encuentro de ustedes Ahora está reseco y convertido en migajas Estos son los odres de vino Eran nuevos cuando los llenamos Y ahora están aquí todos rotos Y estas son nuestras ropas y nuestras sandalias Gastadas por el viaje excesivamente largo Bueno, todo esto entonces nos va mostrando la astucia Como ellos fueron preparando este encuentro con Israel Entonces estos versículos que aquí acabamos de escuchar Reflejan como pocos la ambivalencia que puede tener una creación literaria Si nosotros nos ponemos en el puesto de los israelitas Sentimos la conmoción, ¿verdad? O sea, nos sentimos conmovidos por lo duro y largo del viaje Imagínense, te está mostrando Este era el pan que nosotros preparamos Mirá un poco cómo está todo duro, todo migaja Entonces la imagen inicial del pan que sale cálido del horno En contraste con el pan duro y desmigajado Que ahora observan Todo esto supone un arranque perfecto En cambio, si se pone en el lugar de los gambaonitas Les resulta difícil contener la risa ante tal sarta de mentiras ¿Entiendes? Claro Entonces, ¿de dónde te pones? Porque vos sabés, al comienzo ellos decían Vamos a preparar Y fueron preparando Y te cuenta el autor sagrado El lector sabe cómo es la cuestión Y el lector, o sea nosotros, en la medida en que leemos Sabemos que están engañando El israelita ciertamente Que es el que está recepcionando por primera vez No lo sabe Y por lo tanto, uno dice Si uno se pone de los israelitas Y dice, ay pobrecito Mirá estos que vienen tan pobremente Pero si uno se pone de la parte de los gambaonitas Justamente es como para reírse Sería eso Pero son elementos que nos hacen reflexionar Es muy interesante Entonces esa diplomacia Que ellos van utilizando Y detrás de esa diplomacia Entonces es un gran engaño En el versículo 14 Vamos a mirar lo que nos dice el versículo 14 Entonces los israelitas Comieron Este De sus provisiones Sin consultar la decisión del Señor Entonces los israelitas Comieron De sus provisiones Sin consultar la decisión Del Señor Este es el versículo 14 Y aquí nos dice Hay tres datos Que desconciertan Los hombres O aquellos hombres Ha'anashim Ha'anashim Hace siempre referencia A personas Que ya Han intervenido En el relato Y de las que acaba De hablarse En este caso Quienes son Ellos Habría que referirlo A los gambaonitas Pero esto No hace sentido La única solución Es aplicarlo Al colectivo Ish Israel Pero tampoco Quedamos satisfechos La Biblia Hebrea Soluciona el problema Traduciendo Los portavoces Entendido Literalmente Este verso Choca Con lo que acabamos De escuchar Que sentido Tiene decir Que la gente Tomó De sus provisiones Si el pan Estaba Duro Como una piedra Entonces Caben Dos teorías Ante esta posibilidad Que el verso Proceda De la tradición Más antigua Donde los gambaonitas No necesitaban Engañar A nadie Ni el pan Estaba duro Y el encuentro Terminaba En un banquete Común Recuerden Que la alianza También se hacía A través De qué cosa A través De la comida Tal vez Este pueda Ser un punto B Que tomar provisiones No debamos Interpretarlo En sentido literal Sino símbolo Como hacer Un pacto El hecho De tomar Las comidas Porque Las comidas También podían Significar El veneno Por decir así Lo mongarú Pero Me de veneno Es decir El hecho De comer Esa es una alianza Es una confianza Total En la otra persona Me siento A la mesa Con esta persona Me ofrece Un banquete No es que me ofrece Un veneno En mi comida Bueno Entonces Este sería Un segundo Elemento Ahora Un tercer elemento También En esta línea Nos orienta La rarísima frase Que sigue Sin consultar La boca El oráculo Del Señor Sin consultar Y es rarísimo ¿Verdad? Porque parece que no Hay absolutamente Una libertad De parte del pueblo De Israel En sus decisiones Todo tendría que consultarlo Con el Señor Que solo vuelve a aparecer Después en Isaías 32 Donde también Se condena Un pacto Con un pueblo Extranjero En este caso Egipto El versículo El versículo Pretende Dos cosas Culpar a todo el pueblo Y acusarlo De ligereza Culparlo Es decir El no consultar Con el Señor Entonces Muy superficial Pese a pese Ante pese a ebra Entonces Sin hacer Una verdadera reflexión Interesante Todo esto ¿Verdad? Porque Aquí Ante una decisión Tan delicada Al final de cuentas A nosotros Nos está hablando Y nos está diciendo Bueno Dejen de ser Ligeros O superficiales En su forma De tomar decisiones En esto refleja Una mentalidad Muy profética Si se consultase A Dios No se cometerían Tan graves errores Este añadido O esta tradición Antigua Tiene Un gran valor No se limita Como el resto Del pasaje A buscar solución A un fallo Cometido Sino a buscar Sus causas Profundas Volvemos Enseguida Con más Ñandellarañe Antiguo Testamento Queridos amigos Ñandellarañe Dominical Te ofrece La reflexión Sobre la palabra De Dios De todos Los domingos Además Con la sección Ñandellarañe Responde A tus preguntas Les esperamos A todos Conozcamos La palabra Del Señor No se olviden De activar La campanita Y de suscribirse Ñandellarañe Ñandellarañe Tomen Tomen Automáticamente Seguinos Por tu aporte Por tu aporte Queridos amigos Les invito A participar Todos los días De la Santa Eucaristía Por nuestro canal De YouTube Ñandellarañe Les esperamos Les esperamos A todos No se olviden De activar La campanita Y de suscribirse Ñandellarañe Me han dicho que sanas Al pecador Y así me presento Desnuda estoy La culpa me invade El miedo es grande Pero tú puedes sanarme Espíritu Llena mi vida Sana la herida Sana la herida De mi corazón Espíritu Lava mi vida Sana la herida De mi corazón Al verme en tus ojos Contemplaré Amor inefable Y así sabré Tu misericordia Tu misericordia No va a soltarme Porque tú quieres sanarme Espíritu Llena mi vida Llena mi vida Llena mi vida No va a soltarme No va a soltarme De mi corazón Espíritu Lava mi vida Sana la herida De mi corazón Y puedo ver tu obra en mí Me siento renovado Me siento restaurado en tu amor Y puedo ver tu obra en mí Me siento renovado Me siento restaurado en tu amor Y puedo ver tu obra en mí Me siento renovado Me siento restaurado en tu amor Espíritu, llena mi vida Sana la herida Espíritu, lava mi vida Sana la herida De mi corazón De mi corazón Yo sé que tú sanas al pecador Yo sé que tú sanas al pecador Tu misericordia no va a soltarme Porque tú quieres sanarme Espíritu Espíritu Me siento renovado Me siento restaurado en tu amor Queridos amigos Seguimos con Yandiyarañe En Antiguo Testamento Estamos reflexionando Con el libro de Josué Estamos en el capítulo 9 Sobre todo la astucia de los gamaonitas Es este capítulo Desde el 3 hasta el 15 Estamos mirando Ahora miramos justamente El versículo 15 Lo que nos dice Miramos directamente Como encontramos En el versículo 15 Dice lo siguiente Entonces los israelitas Comieron de sus provisiones Sin consultar la decisión del Señor Josué hizo las paces con ellos Y también el pacto De conservarles la vida Los jefes de la comunidad Por su parte Les hicieron un juramento Recordemos que estamos En el 14 Decíamos sin consultar al Señor Y aquí ya viene una alianza Es Josué el que hace una alianza Entonces después del pueblo El protagonista pasa a Josué Primero era Israel Ahora sin embargo Pasa el protagonismo Para Josué Y también para los portavoces Y aquí hay dos fórmulas Que describen La acción de Josué La segunda entonces Karat Berit Karat Karat Cortar Hacer Cortar A la mitad O sea O sea Eso significaba Hacer las paces O hacer una alianza Hacer un pacto Es La habitual ¿Verdad? Parece que significaba Originalmente Cortar Por el medio ¿Viste? Cortar Karat Karat Cortar Por medio Haciendo referencia A la práctica De matar Y cortar Un animal Entre Las partes Contratantes Recuerdan Esta es una fórmula O una manera De actuar De los hititas Esto tendríamos que volver Entonces un poco A la historia Tendríamos que comenzar A leer un poco Sobre los pactos Y la alianza Sería interesante Tenemos que dedicarle Más tiempo ¿Verdad? Ojalá que podamos Y que tengamos Todo el tiempo del mundo Para reflexionar Estas cosas maravillosas Y para que podamos Entender Sobre todo la Biblia Y saber Qué es lo que nos está diciendo Cuando nos habla De alianza Del Karat Karat ¿Verdad? El cortar por el medio Que significa Lo que decíamos aquí Como hacían los hititas Porque esta era la forma Del pacto hitita Ellos cortaban A los animales En dos Descuartizaban Lo descuartizadas Yo digo a la gente Te cortaba a la mitad Entonces descuartizar El animal Y hacemos un pacto Entonces Una vez que descuartizamos El animal a mitad En el medio Una parte a la derecha Otra a la izquierda Y en el medio Queda ¿Verdad? Como un pequeño espacio Bueno Allí entonces Se enciende Un poco de llama Fuego Uno se sienta allá Enfrente Y el otro se sienta Aquí de la otra manera Y frente a frente Y ahí entonces Decimos Nuestro pacto A ver Eva la yeyapota Vamos a poner un poco En qué va a consistir Y ahí comienzan Entonces a hablar Y dialogar En qué consiste Ese pacto Entre uno Y el otro Y ahí está En el medio Está El animal descuartizado Con esa llama Encendida Bueno Una vez Que ya nos pusimos Bien de acuerdo Como signo Como firma Eso sería como la escribanía De hoy Ahora tenemos que sellar Esa alianza Y cómo se hacía Ese sello De la alianza Entonces yo Me levanto Cruzo En medio De los animales Te oí la Tatapi Ariyehasai Shagwainabe Interesante ¿Verdad? Imagínate Pasar ahí Ciertamente que no era Muy largo ¿Verdad? Pero era una partecita Por lo menos ¿Verdad? El fuego Que está ahí Pasa sobre el fuego Llega entonces Al lugar donde está La otra persona La otra persona Se levanta Lo recibe Y ahora él O sea La que estaba allá La otra persona Viene Hace lo mismo Pero pasa Y viene a mi lugar Entonces hay un cambio Un intercambio Yo voy allá Y él viene aquí Después de haber hecho ya Todas Este Las cláusulas Poner bien en claro Y ese era como Firmar por escribanía Como hacemos hoy ¿Verdad? Y ahora el significado ¿Cuál es el significado? Del carat Cortar a la mitad ¿Qué significa eso? Ellos le llaman Ese carat Quiere decir Descuartizar En realidad Descuartizar Cortar Descuartizar Entonces El simbolismo es Nosotros hacemos un pacto Nosotros hacemos una alianza Pero Atención Como hemos sellado Esta alianza Si alguno De nosotros falla Entonces Acuérdate Que yo Te voy a descuartizar Como este animal ¿Entendiste? O sea Aquí es bastante duro Y es bastante fuerte Lo que se está diciendo Te voy a descuartizar Así como este animal O sea Que ese animal Es el símbolo ¿Verdad? De nuestro compromiso ¿Por qué? Bueno Descuartizar Por decir así O sea Aquí vos fallaste Aquí vos fallaste Y entonces Yo tengo El derecho De matarte En síntesis Por eso Descuartizarte Cortarte Es un signo Dentro de la semiótica Es muy interesante Pensarlo eso Si ustedes quieren mirar Algo más Justamente Dios Hace un pacto Una alianza Con Abraham En el capítulo 15 Versículo Este Versículo 6 7 8 Desde el 1 Luego Comienza toda esa alianza De Dios con Abraham Pero en ese momento Encontramos de una manera Mucho más concreta ¿Verdad? En que Dios Hace este mismo Pacto Este mismo Karat Berit Karat Berit Cortar Esa alianza Sellar Entonces Una alianza Está queriendo decir Bueno Entonces originariamente Cortar por medio Haciendo referencia A la práctica De matar Y cortar Un animal Entre las partes Contratantes La primera Asá Hacer ¿Verdad? Shalom Asá Shalom Hacer las paces Shalom Paz Asá Hacer El verbo asá Entonces Asá Shalom Es hacer las paces Es poco frecuente Es decir Esto se utiliza Muy poco Sin embargo El Karat Berit Eso es más frecuente Aunque solo Se encuentra En textos Relativamente Tardíos Refleja Una relación Muy antigua Entre hacer Un tratado Y establecer La paz Entre las dos Partes Por eso El asá Shalom Asá Shalom Pero Eso como decimos Es una cosa Mucho más tardía Pero es la misma Expresión Y quiere significar Más o menos Lo mismo Es decir Está hablando Un poco Del Karat Berit Volvemos Enseguida Con más Ñandellar Ñaranye Antiguo Testamento Por el año De la Eucaristía Ñandellar Ñe Ofrece los cursos Bíblicos Todos los días Todos los cursos Se darán Por la plataforma Zoom Recibiendo el ID Antes del inicio De las clases Inscripciones E informes Al celular 0981 505 036 Tomen Y beban Todos de él Este es mi cáliz De mi sangre Derramado Por todos ustedes En San Cayetano Comercial Celebramos 34 años Convirtiendo Nuestros clientes En los dueños De casa Sorteamos Una casa Estrenar En la ciudad De Luque 20 millones En efectivo Y 20 millones En órdenes De compras Del 2 de julio Al 2 de octubre Con tus compras A partir de 30 mil guaraníes Ya generas un cupón Automáticamente Seguinos en las redes sociales Arroba San Cayetano Comercial PY Y sé parte Del paso a paso De la obra También podés Realizar tus compras Desde donde estés Ingresando a www.sancayetano.com PY Ayudanos A sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Queridos amigos De Ñandellara Ñeé Todos los lunes Martes Miércoles Jueves Y viernes Y viernes Desde las 20 Y 30 Horas Estamos con los cursos Bíblicos Que ofrece Ñandellara Ñeé Procuremos Conocer siempre Más y más La palabra de Dios Que pueda iluminar Nuestra mente Iluminar nuestros senderos Y ser buenos cristianos Y honrados ciudadanos Más informes Para poder hacer con nosotros Este curso bíblico Al celular 0981 505036 Que el Señor Jesús Les bendiga a todos Y que siga iluminando Nuestros senderos Este programa Cuenta con el apoyo De la Fundación Santa Librada ¿Por qué yo no siento El llamado al servicio? Tal vez Este es el momento Sin embargo De abrir tu corazón De escuchar Lo que Dios realmente Te está pidiendo De sentir Lo que el Señor Te está diciendo En lo más profundo De tu vida Para ponerte Para presentarte Ante Jesús Y decir Señor ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir A mis hermanos? Posiblemente No es entonces Que no sientas ¿Verdad? El llamado Sino que No estás escuchando Claramente Porque No te estás Sensibilizando Ante la necesidad Del prójimo Ante la necesidad De tus hermanos Pon atención Por lo tanto A tu alrededor Todos los días Dios Nos sigue llamando En las cosas Más pequeñas Dios está En lo pequeño De cada día ¿Todos realmente ¿Todos realmente Estamos llamados A servir? Y definitivamente Sí Todos estamos Llamados Al servicio Jesús nos ha pedido Y nos sigue pidiendo Que nos amemos Entre nosotros Que amemos Al prójimo Y este Es el mejor servicio Que nosotros Podemos dar El testamento Que Jesús Nos deja En este tiempo De la Pascua Queridos amigos Antes de ascender Al cielo Es justamente El amor El amor al prójimo Y esto es el servicio Máximo Que nosotros Podemos dar A nuestros hermanos ¿Yo en qué puedo Colaborar? ¿Y cómo puedo Servir a mis hermanos? Antes que nada Hay muchas Clases de servicios ¿Qué es lo que Tengo que hacer? ¿Cómo debo servir A los demás? ¿Qué es lo que Yo puedo ofrecer A los demás? Entonces Ponte ante el Señor Mira Cuáles son tus Cualidades Cuáles son tus Características ¿Qué es lo que Debes ofrecer A los demás? Cada uno Tiene cualidades Especiales Que solamente Nosotros Podemos dar A nuestros hermanos Esas riquezas Tan lindas Que el Señor Nos regaló Ese es el camino Del servicio Ese es el camino Que cada uno De nosotros Tiene que descubrir Para servir mejor A su comunidad Para servir mejor Al hermano Tengo tanto que agradecer No hay palabras No hay palabras Suficientes No hay palabras Y ayer, nueva criatura soy Sabes que te amo, mi Señor Sabes que te adoro con todo mi corazón Y que agradezco todo lo que me has dado Gracias, Jesús Sabes que te amo, mi Señor Sabes que te adoro con todo mi corazón No merezco todo lo que me has dado Gracias, mi Dios Tengo tanto que agradecer Tus obras no me dejan de asombrar Mi adorado Redentor Me sigues demostrando tu bondad Sabes que te amo, mi Señor Sabes que te adoro con todo mi corazón Y que agradezco todo lo que me has dado Gracias, Jesús Sabes que te amo, mi Señor Sabes que te adoro con todo mi corazón No merezco todo lo que me has dado Gracias, mi Dios Desde lo más profundo de mi corazón Te doy gracias, gracias, Dios Es el lo más profundo de mi corazón Te doy gracias, gracias, Dios Desde lo más profundo de mi corazón Te doy gracias, 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 Dios Es el lo más profundo de mi corazón Te doy gracias, gracias, Dios Gracias, Jesús Sabes que te amo, mi Señor Sabes que te amo, mi Señor Sabes que te adoro con todo mi corazón Y que agradezco todo lo que me has dado Gracias, Jesús Sabes que te amo, mi Señor Sabes que te adoro con todo mi corazón No merezco todo lo que me has dado Gracias, mi Dios Gracias, mi Dios Queridos amigos Seguimos con Yandiyar en Antiguo Testamento Estamos nosotros reflexionando sobre Este libro tan interesante El libro de Josué Tenemos que ir aprendiendo Tenemos que ir conociendo Aquí hablamos del Karat Berit Cortar Hacer alianza Ir a la escribanía Era la forma como ellos hacían un tratado Como nosotros hacemos hoy Jaupiana Entonces descuartizas y bebés de animal Y entonces pasaban Por entre las partes de los animales Como un signo entonces De compromiso Y también eso les hacía recordar Atención Dere fallasen die O sea que yo tengo todo el derecho De descuartizarte Así como con ese animal Por eso decíamos del matar Por una parte Del matar y cortar Así como se hacía con el animal Y después cambia un poco esa palabra Y se utiliza pero en forma mucho más tardía La palabra Asá Shalom Asá Shalom Que significa también hacer las paces Vamos a leer en el 9.15 Aparte de Josué 9.15 La fórmula Solo se usa en Isaías También 27.5 Donde podría Equivaler a una renovación De la alianza Hará las paces Conmigo Las paces Hará conmigo Ahí está Asá Shalom Hará las paces conmigo En Isaías Y en Job En estos dos últimos casos No tiene relación alguna Con el tema de la alianza Muy relacionado con ella Ya está el uso de Shalom Hacer la paz Que se usará en el capítulo 10 Para describir lo ocurrido Entre Gabaón e Israel La relación entre hacer una alianza Y hacer paz Hay algunos autores que lo estudian Así de una manera Mucho más profunda Vamos a procurar también Después tener un poco de tiempo Lo que significa Sobre todo este gran estudioso Noth Es uno de los grandes estudiosos Del Antiguo Testamento Tiene un artículo justamente Sobre esto El hacer la paz Que viene a ser Como la sustitución De esa otra frase ¿Verdad? Que nosotros decíamos El Karatz Beritz Cortar Cortar Hacer alianza Pero lo más extraño Ahora vamos a ver Es la finalidad del pacto O sea ¿Para qué hacemos? ¿Con qué objetivo estamos haciendo? Esto es lo más extraño Para dejarlos con vida Para dejarlos con vida Si Josué no sospecha Nada de los Gabaonitas ¿Qué sentido tiene esto? Entonces Fíjense Él no está sospechando Nada ¿Verdad? En contra Pero ellos ya están Abriendo paraguas ¿Verdad? ¿Eh? Para dejarlos con vida Los portavoces De la asamblea Aparecen por primera vez En el relato Pero desempeñarán Un gran papel En lo que sigue Entonces Los términos Edad Nashi Edad Nashi Son considerados A menudo Indicio Del texto tardío Y de origen Sacerdotal Efectivamente Nashi Aparece sobre todo En los textos sacerdotales De sus 126 usos Que tenemos 60 son En el libro De los números 36 en el libro De Ezequiel En Josué Son mencionados En algunas oportunidades Por ejemplo En el 915 Justamente ¿Verdad? En el 915 Josué hizo las paces Con ellos Y también el pacto Conciencia de la vida Los jefes de la comunidad Por su parte Hicieron un Juramento Juramento Los jefes De la comunidad Luego Luego también En el 18 Los israelitas No los mataron Porque los jefes Ahí está Nashi De la comunidad Les habían hecho Un juramento Por el Señor El Dios de Israel Pero toda la comunidad Murmuró Contra Sus jefes Luego también En el versículo Que encontramos 19 Los jefes Se dan cuenta Declararon A la comunidad En pleno Nosotros Les hemos prestado Un juramento Por el Señor Y por último También En el versículo 21 Luego Los jefes Les dijeron Se dan cuenta Entonces Se vuelve A utilizar Esta frase Y varias veces La palabra Edad Nashi Edad Nashi Edad Suele ser Consejo Para los consejeros Nashi Hombres Varones Efectivamente Nashi Aparece Sobre todo En textos Sacerdotales Ya dijimos De los 126 De las 126 Veces 60 Aparecen Los 36 En Ezequiel Ahora A los portavoces Los que Hablan Los portavoces De la comunidad Se le encuentra Por ejemplo En Éxodo 16 22 Números 4 34 Y así Por delante Esto No avala Que la sección Es de origen Distinto Aunque ahora Podamos Y debamos Leerla En relación Con todo El capítulo Por otra parte El origen sacerdotal No significa Que los términos Sean tardíos En favor En favor De la antigüedad Se manifestó Nod Entonces Él Directamente Utiliza El Nasi Bíblico En la época Patriarcal Nasi ¿Verdad? Esto que están Al frente De las comunidades Dentro Dentro Del libro De Josué Ahora nosotros Tenemos que Entenderlo Los portavoces Solo los Encontramos Aquí En el 17 4 Y en el Conflicto Final Con las Tribus De Transjordania Se dice Que les Hacen Un juramento Pero No se Destaca El carácter Sagrado Del mismo Como ocurrirá Posteriormente Esta frase Final Sirve de Introducción A los Versículos 16 Hasta El 21 Y así Entonces Estamos Mirando Todo esto De lo que Significa ¿Verdad? Para Israel En este caso El recibir A estos Gavadonitas Nosotros leíamos Y decíamos Que al final De cuenta Es Josué ¿Verdad? Porque se dirigen A Josué Desde el 16 Cambia totalmente Desde el 15 En realidad Josué Hizo las paces Josué Anteriormente Eran todos los hombres Israel Los hombres de Israel Y también El pacto De conservarles La vida Es decir A Emma lo decidí Y va y tal Tal vez Por una parte Se insiste mucho En Josué Porque Josué Es el líder ¿Verdad? Y entonces Le están Dando ese poder Y le están dando Esa confianza total Y dicen Bueno Es Josué El que tiene que Decidir Lo que va a suceder Y esto es lo que Josué Está decidiendo En este momento Y Josué Lo que va a decidir Es Hacer las paces Con ellos Y también El pacto De conservarles La vida Muy bien Queridos amigos Vamos a seguir Reflexionando Sobre este capítulo 9 Sobre el engaño Que recibe Israel De los Gabaonitas Y sobre todo Su sentido teológico Profundo Nos despedimos Por el día de hoy Les invito Que ustedes Consulten siempre Con Ñan de Yarañe Antiguo Testamento A través de las redes Este Youtube Entren ahí Ñan de Yarañe En la sección De la biblioteca Antiguo Testamento Y que la bendición De Dios Descienda Sobre cada uno De ustedes El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta la próxima Con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento Este programa Cuenta con el apoyo De la Fundación Santa Librada Esto fue Ñan de Yarañe Con el Padre Víctor Luis Cabañas Ñan de Yarañe